Hola, ¿cómo están? Yo soy Juli, soy una argentina viviendo en Suiza y en el paseo de hoy por Schaffhausen, mi cantón, te voy a contar cuáles son las cosas que me hubiese gustado saber antes de emigrar a Suiza. Espero que todas te sean útiles y sobre todo estoy apuntando a este país, o sea que este no es un vídeo genérico de emigrar. Quizá algunos tips te sirvan, pero otros son solamente aplicados a este país. Sin más nada que decir, ¡empezamos! Como siempre, Pampa en libertad está descontrolada al principio, después se tranquiliza un toque. Lo primero que me hubiese gustado saber antes de emigrar es que el idioma te abre las puertas y no hablo del inglés. Quizá este punto responda a la pregunta que me hacen muchos si con el inglés en Suiza alcanza. Si trabajas en una multinacional, si trabajas por ahí en Haití, si trabajas en una empresa muy grande con personas de otras partes de Suiza, puede que con el inglés te alcance para trabajar. Ahora, para la parte social yo creo que es indispensable saber el idioma del cantón donde vas a vivir. Así que váyanse amigando con el alemán, con el francés, con el italiano, apréndanlo si es posible de antemano, que eso les va a ayudar un montón sobre todo a meterse adentro de la cultura, a ser amigos y conocer gente nueva. Y si nos permiten, con Pampa les queremos mostrar algo típico en un bosque suizo. Posiblemente estén a punto de venir a Suiza. Esta info no viene nada mal en general, son curiosidades. Les voy a mostrar una casita que tengo acá atrás, no sé si la ven, que cumple la función como de mirador para los que vienen a cazar. Porque la caza en Suiza es legal, pero también es regulada. Se puede cazar ciertas especies en ciertas temporadas del año y hay que tener una licencia para eso. Pero bueno, esto ya sería otro vídeo, así que continuamos con lo que veníamos hablando. Mi intención no era bañarte hoy, Pampi. Otra cosa que me parece importante saber antes de venir es que la licencia de conducir a Argentina tiene un año de validez en Suiza. Esto quiere decir que tenemos un año para dar la convalidación y no recomiendo pasarse porque si no van a tener que hacer todo desde cero. Examen práctico y examen teórico. En cambio, así se ahorran un montón de pasos. Si quieren saber todo este procedimiento, les dejo un vídeo en algún lugar de esta pantalla porque ya lo conté, ya paséis por esta experiencia y espero que les sirva a ustedes también. Si estudiaste alguna carrera de grado, y esta es mi recomendación número 3, es que averigües la forma de convalidarla en Suiza. Esa es mi hija, siempre apuntando a más. Les decía, hay una lista oficial con las carreras y los distintos organismos que se encargan de convalidarlas. Mi recomendación es que lo chequeen antes y se fijen qué papeles necesitan para eso. Porque probablemente necesiten un montón de apostillas y legalizaciones que va a ser mejor que lo hagan antes desde Argentina o desde el país en donde estén para después ahorrarse tiempo y dinero en un gestor. Les voy a dejar la lista en la descripción de este vídeo, así que chequéenla y no se preocupen que si no llega a estar su carrera dentro de esta lista es porque no necesitan ningún tipo de convalidación. Por ejemplo, diseño gráfico no estaba. Yo lo único que hice fue traducir el título. Con Pampa les queremos decir que no se dejen engañar por este día espectacular de otoño porque no siempre tenemos 21 grados en esta época del año. La otra recomendación que tengo para hacerles es que se hagan todos los chequeos médicos en su país. Porque la salud en Suiza no es pública, no es ni siquiera muy accesible y además es obligatoria. Uno está obligado a pagar un seguro médico mensual que encima funciona con un sistema de franquicias. Esto quiere decir que uno paga mensualmente, no sé, 300, 350 francos, pero además tiene que pagar cada consulta a la que asista hasta llegar a cubrir determinado monto que puede ser, no sé, 2.500, 3.000, dependiendo el seguro que uno haya cerrado. Entonces, esa es mi recomendación. Seguramente en su país va a ser mucho más accesible el chequeo médico anual o ir al dentista, hacerse la limpieza. Incluso, aunque esto no tenga nada que ver, la estética también es mucho más accesible, por ejemplo, en Argentina. Entonces, si quieren hacerse algún tratamiento como la depilación definitiva o no tengo idea de qué otra cosa más puede ser, les recomiendo que se lo hagan allá. Yo me parece que nunca les conté a dónde venía. Estoy en un lugar que se llama Randen Thurm, en Beringen, si no me equivoco. Forma parte de Schaffhausen y está esta estructura que yo les conté que es de 1998. Por lo general, en muchos bosques hay miradores de este estilo y está buenísimo porque tiene unas vistas increíbles. Y este justamente tiene un restaurante atrás, pero está abierto de jueves a domingo. Hoy está cerrado, hoy es un día martes. También hay parrillas, hay juegos para niños. Si ustedes son de Schaffhausen o tienen interés de conocer más este cantón, les recomiendo que vengan acá y hagan un paseo un poquito más distinto. Dato importante de este restaurante que tengo atrás, también tiene un menú vegano. Ahora bien, mientras me hago unos mates, les voy a seguir contando. Disculpen si el ángulo no es el mejor, pero es lo que logré. La mesita es muy angosta. Lo otro que me hubiese gustado saber antes de venir a Suiza es que es necesaria una vacuna contra las garrapatas. Sí, escucharon bien. Si vienen de vacaciones probablemente no la necesiten y yo estuve acá dos años viviendo sin saber que la necesitaba. Yo me traje mi carnet de vacunación y un día se me ocurrió sacar un turno con el médico y chequear si me faltaba alguna que otra vacuna. Yo había escuchado hablar de esta vacuna antes, pero no sabía qué tan necesaria era. Resulta que en mi consulta con el médico me faltaba la actualización esa del tétanos que se da cada 10 años. Porque a mi 26 yo estaba viajando cuando es que me la tenía que dar. Me faltaba también la vacuna contra las garrapatas que se da en Suiza, en Alemania. Por lo general estos bichos te pican y contagian un montón de enfermedades. Pero es muy importante dársela porque en los bosques sobre todo hay un montón. Incluso hay también formas de prevenirlo. Si vas al bosque tenés que tratar de vestir de pantalones largos, de colores claros, porque las garrapatas son oscuras. Entonces por contraste las vas a ver un poquito mejor. Chequearte siempre cuando volvés a tu casa. Y la verdad es que hay, hay bastantes. Así que tengan cuidado. Si no vivís en el bosque o no vivís cerca del bosque. ¿Quién era Tarzán que vivía en el bosque? No importa, datela igual. Porque las garrapatas van mutando y cada vez se acercan más a la ciudad. Lo otro que me hubiese gustado saber es que los suizos aman las multas. No es una queja, nada que ver, porque por algo es que funciona este país. La penalización es sumamente costosa. Entonces tengan cuidado. Como peatón, crucen la calle por donde se debe, por la senda peatonal. Paguen los boletos de tren, por más de que no te los controlen al instante. Levanten la kaki de su perro. Porque todas estas cosas que son cotidianas. Tienen una penalización si no se cumplen de forma correcta. Algo muy importante es el transporte público. Algo que me hubiese gustado saber es que existen abonos de transporte en general. Que pueden adecuarse mucho más a tu situación. Si es que no viajas todos los días, no recorres distancias muy largas. Mi recomendación es que vayas a una estación de tren, a una oficina del SBB. Que es la compañía de transporte en Suiza. Y cuentes cuáles son tus requerimientos y a dónde te trasladarías. Cuántas veces por semana. Porque hay abonos mensuales que son por zonas específicas, por cantones. Te va a hacer ahorrar mucha más plata. Esa es mi recomendación. Saquen un abono de tren conveniente a su estilo de vida. Y no se pongan a pagar por pagar. O no se cuelguen y tarden en sacar uno. Porque andar sin un abono, por más que sea el Halptax, les va a ahorrar mucho dinero. La séptima cosa. Y tengan en cuenta que en total son 16. Nadie te controla el boleto del tren al inicio. La persona, el chancho, viene durante el viaje. Y ahí tenés que tener todo comprado de forma correcta. Si no, tabla. Así que chequeen que estén comprando el ticket correcto. Es muy fácil equivocarse. Puede pasar, pero acá no te la dejan pasar. Es todo blanco o negro. No existen los grises. Si estabas llegando tarde y te perdías el tren, no importa. Tenías que haber comprado el boleto antes. Si te sentás y después lo compras, multa también. Sean muy cuidadosos con el tema del transporte público. Y fíjense a qué vagón están subiendo. Probablemente ustedes hayan comprado la segunda clase porque es mucho más barato. Y los vagones del lado afuera están identificados con el 1 y 2. Primera y segunda. Así que siéntense bien dónde deben estar. Suiza no pertenece a la Unión Europea. Entonces no maneja euros, maneja francos suizos. ¿Se puede pagar con euros? Sí, se puede. Pero pasan dos cosas con esto. Primero, el cambio no va a ser favorable. Y segundo, te van a dar el vuelto en francos suizos. Vas a terminar perdiendo. Así que mi recomendación es, si podés, tenés francos. Otra cosa que me hubiese gustado saber es que las marcas del supermercado, las marcas supermercado, o sea, por ejemplo, la marca del Lidl, la marca del COPS, que es PRIX, o la marca del Migros, son igual de buenas que cualquier buena marca o marca conocida. No tengan miedo de comprarla, se van a ahorrar unos pesitos. Y ya que hablamos tema supermercado, traten de hacer la compra de lunes a sábado. Y el sábado también fíjense en qué horarios están abiertos. Los domingos todo cierra, así que no dejes nada para último momento. Y ahora vamos a lo importante. Si te está gustando este video, pero sobre todo si te está pareciendo útil, por favor, dale like y suscríbete a mi canal. Eso es mucha ayuda para mí porque me da visibilidad en YouTube y hace que llegue a más personas, que mi video aparezca mucho más. Y con solo eso, que es gratuito, ustedes me dan una mano super grande. Pero si además tenés ganas de ayudarme, hay un botón debajo de este video que dice gracias. Seguramente lo van a encontrar por acá. Haciendo clic ahí, me pueden dar una colaboración que va a depender del país de donde estén. Si estás viendo desde Argentina, puede ser que sea entre 20 o 100 pesos. Si estás viendo desde Suiza, pueden ser 2 francos. Y si me estás viendo desde otro país, no tengo idea de cuánto puede ser. Si llegas a hacerlo, prometo mencionar tu nombre en el próximo video. Y ya que estamos acá en un restaurante, aprovecho para decirte que las cocinas por lo general a la noche cierran relativamente temprano para lo que es un argentino. A las 10 y media puede ser que ya esté cerrada, si no es que se roba antes y depende mucho el lugar. Pero no te cuelgues en pedir el postre si fuiste a cenar afuera o no te cuelgues en llegar al restaurante si querés ir a cenar afuera. Y acá no importa si es viernes o sábado, cierran temprano igual. Mientras les muestro las instalaciones, les voy contando la otra cosa que me hubiese gustado que alguien me dijera antes de emigrar. Los productos argentinos se consiguen. Quizá en Suiza, no en todos los supermercados. Por ahí podés encontrar un dulce de leche en Migros, pero por lo general no es tan fácil. Lo cual no significa que sea difícil acceder a productos argentinos. Hay un montón de páginas online que envían a Suiza y los envíos no tardan mucho más de una semana. Así que mi recomendación es que no te cargues el equipaje de boludeces. Tráete por ahí, si tomás el mate, la yerba para tirar el primer mes, pero el resto lo vas a poder conseguir. Mejor prioriza el lugar en la valija para cosas que sí sean más necesarias. Quiero ir agilizando esto, así que te voy a tirar todo mucho más rápido. Los impuestos, si estás casado con un suizo suiza, van a llegarte a fin de año todos juntos. Se calcula, dependiendo del cantón, entre un 17%, 20, 20 y pico. Así que tené plata ahorrada porque a fin de año no significa que todos tengan que pasar por esta situación. Depende mucho de tu condición en Suiza. A mí me sucede así por estar casada con un suizo. Número 14, faltan tres. Trata de priorizar en la valija las cosas de uso inmediato. El resto las vas a comprar. No te apegues tanto a las cosas ni a los recuerdos porque no va a ser la última vez que vayas a Argentina o que vuelvas a tu país. Que emigres no significa que no vas a volver. Así que trata de pensar lo que vas a necesitar inmediatamente cuando llegues y el resto lo podés ir trayendo más adelante. No seas coco duro. Eso sí, y esta es la número 15. Los inviernos en Suiza son duros y la ropa de invierno es cara. Así que si llegas a tener alguna ropa buena, apta invierno, pero realmente invierno, traela, saca un par de golosinas y dale ese lugar en la valija. Sobre todo porque la ropa de invierno buena es cara. En general hablo. Pero si no tenés ropa de invierno, no la compres antes de venir. Esperá, comprala acá. Hay mucha más variedad de precios, mucha más variedad de marcas. Si buscan algo económico, recurran a la marca quechua del Decathlon, que es súper accesible y buena calidad. Y del resto de las marcas, Norface, Roxy, acá van a tener más modelos que en cualquier otro lado. En resumen, si no lo tienen, no lo compren, lo adquieren acá. Pero si lo tienen y es de buena calidad, algo bien para el frío, priorícenlo. Y con este último tip me voy a ir despidiendo. Quizás a ustedes les resulte una tontería, pero para mí es algo que realmente me hubiese gustado escuchar antes de emigrar. Es que aproveche el lugar donde estoy en ese momento. Aprovecha a hacer todo lo que quieras hacer en tu país, a estar con la gente que quieras, a visitarlas, a saludarlas. No te comas la cabeza pensando en lo que vas a hacer en el futuro, en Suiza, a donde vayas a emigrar. Porque hoy es hoy. Hoy tenés a tu familia cerca. Mañana, cuando estés en Suiza, no la vas a tener. Entonces, todas esas preocupaciones del futuro, dejalas para el futuro. Y hoy, ocúpate de tus seres queridos. No tengo nada más para decirles. Si quieren, pueden ver este video o este otro video. Y nosotros nos vemos la próxima. ¡Tschüss! Buen baile mensil. Gracias por ver el video